Día de presentaciones y de lucir las mejores galas para ser bendecidos por el santo. Se supone que les da un año de salud, de tranquilidad. Y para que tenga suerte y no vuelva a coger otra, se vuelva a poner malito. Hoy se mezcla celebración con tradición. Esta es la conocida Vuelta de San Antón, un desfile de mascotas que se acercan a la parroquia madrileña cada 17 de enero. La iglesia de San Antón en Madrid está recibiendo mascotas durante todo el día. Lo cierto es que la mayoría son perros y gatos, pero aquí también hemos visto cerditos australianos, hámster, tortugas y hasta peces exóticos. Los más grandes y también los más pequeños, algunos de apenas unos gramos, no han querido perderse la fiesta. El cerdito de San Antón, que el Señor los bendiga. Unos con timidez y otros con más desparpajo. Se nota que para algunos no era la primera vez. Todos los años venimos, durante muchos años estamos viniendo. Forman parte de la familia. Mis gatos y mis perros son mi pequeña familia. Elvis, Cholita y Tarzán son familia, padre, madre e hijo. Y a veces dan tanto cariño como el que exigen. Es como si fuera un perrito, te pide de comer, te pide que la rasques y tal. En Madrid el Ayuntamiento de Carmena ha rehusado participar de las celebraciones religiosas y ha rebautizado la fecha como la fiesta de los animales. Dicho, si San Antón cuida de ti, Dios te consejo y consejo.